hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy con este vídeo que va en relación a nuestro smartphone android y en el que vamos a convertir nuestro sistema android en un android nougat por lo menos de apariencia les voy a enseñar un launcher que va a cambiar a nuestro smartphone como si tuviéramos esa versión de android bien nos vamos a meter por el nuestro smartphone y nos vamos al play store y vamos a instalar este poner nougat launch launcher no es muy grande principio no tiene publicidad y lo bueno que tienes que da un aspecto pues un poco más sofisticado a nuestro móvil con ese aspecto del último sistema que ha lanzado android ahora saldrá otro android pero bueno todavía no no está lanzado bien le damos aquí abrir y en un momento pues ya empezamos a ver las opciones bien le damos entendido aquí y ahora nos vamos a meter por aquí por donde pone nougat setting y de esa manera vamos a poder ir activando las opciones que nosotros más nos interesa bien bueno me dice hay que ajuste y ahí ya vemos como en un principio nos dice que como queremos digamos los cuadraditos con los iconos y en vertical en horizontal por ejemplo yo ahí le he puesto en horizontal entonces ahí esa es una de las opciones luego ahí si le doy otra vez para entrar a las opciones de settings y todo eso y aquí por ejemplo pues puedo activar etiquetas de iconos cuantos cuadros por cuantos cuadros quiero el estilo del panel que tengo otra vez antes había horizontal pues sale puesto vertical y secciones y si ahora vuelvo a entrar pues no ven como me lo pone por letras entonces también es bastante chulo en esa sección o por el fondo de pantalla que quiera y luego aquí también como vemos pues nos han cambiado los iconos tienen como más un resaltado con más en tres dimensiones nos ha cambiado también el reloj aquí los números de teléfono en principio no sea eso no nos variaría y bueno aquí ya vemos algunos otros iconos que también han cambiado con ese aspecto agrupado todos los programas de google etcétera y como les he dicho pues entrando por los ajustes podemos podemos ponerlo más a nuestro gusto etcétera aparte de los ajustes normales del propio programa muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy para que puedan convertir por lo menos de aspecto su android ya sea el lollipop ya sea el kitkat o la versión que quieran en android no gas si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y y Gracias por ver el video.